Muy buenas chicos, el próximo bienvenidos a otro video para el canal, estamos una vez más en cada último bye Bueno después de una larga espera ya por fin tenemos lo que es la M4 legendaria Mediante un evento fácil y sencillo que es donde ingresar el juego con una cuenta de Activision Y de jugar 5 partidas multijugador Y como verán ya tengo la M4 legendaria que aquí le hice un ligero cambio Y es que le cambié el 5 lata por monolítico ya que se movía demasiado para mi Pero en fin, vamos a echarnos unas partidas a ver que tal se ve Y os vieron la animación Wow Parece que se va a evaporar, a ver ¿Dónde? Dios como se me la quea Dios escucha como suena, parece como si fuera la típica arma cuando le metes al pack a punch en los zombies Dios ahora si siento bien la M4 La configuración que venía de por medio este está un poquito mal Sobre todo cuando está con la, este como decir El 5 lata que se mueve demasiado No Dios me sorprende que después de otro tiempo tengamos otra una legendaria gratis Dios vean esa animación Wow Aunque no se lo quieren es hoy un arranque Pero como estoy en nivel bajo es obvio que poco ocurren estos errores que estoy con bots Lo vi Nooo por favor no Mmm viene por acá Dios ahorita siento que me vale en toda la, la partida por la grabación No se si es por la actualización en el juego o es mi PC que no aguanta más Dios que láser está esta de M4 Y eso que la tuve que configurar yo Porque como dije como vino para terminar está un poquito malista Un poquito mala Pero ahora si está bien Como debe ser Yo siento que la vieja confiable nunca va a cambiar por mucho que la nerfeen o la bufeen Un mejor dicho entre muchos casos que la nerfeen Ya que tan solo mi teléfono la configuración para que sea de hacer No hay ningún problema por usarlo sobre todo para arranque Dios es que vean eso Ahorita siento que apunta al internet porque le puse el monolítico si me equivoco Me pregunto si aquí de ahora en adelante sacarán más legendarias y es de gratis Aunque creo que es mucho pedir Porque si, si creo que puede pero ahora mejor es el tiempo que volverán a hacer esto Ni me imagino Yo tan solo vean como se evapora con esa animación No Ay Dios Ay Dios Es que es la vieja confiable gente Nadie le gana Uff Dios que buena esta esta M4 legendaria Bueno estamos hablando de nuestro arranque Donde ahora si tenemos a Gente de verdad Alguno Como dos mínimo Esta ya El muy Somate bro Que te voy a reventar No se quiera sumar el maldito El trabajo No maldito carro Dios no se muere con nada Le estoy metiendo 300 balas ahí Me voy a escuchar si subo por acá Por favor Dios vete ya Dios me estoy quedando sin gente para matar Ay Lo tengo Lo tengo No lo tengo Por favor déjenme gente Que quiero hacer gameplay Ja 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 Está arriba Y ya la mataron No sigue No se quede Uff Dios como me la hice ahí Hay una portera Y otra por acá No puede ser Uy si esta meten más gente La podemos trajer ahora No la concha Bien Ahí este De compa Gracias perro Ok Me va a venir uno por acá creo Uff Dios Menos más que le quiera disparar Para mover así La mira Se queda con el flujo de la partida Que se mueve Pero nos mata Dios Estamos ganando re bien Uy dios Por favor que le mataron Uy Ay dios Por favor que no lo veía Gracias Me disparas Uy dios Hay una torreta por acá Bien Cómo me gusta llevar penos Porque siento que cosas como esta Pasan sobre todo en ranked Ahí Uy Uy Nos matamos al mismo tiempo Mmm Siento que quedó un poco flojo Acá Qué pesado es el fondo Con el sniper Ahí Bien Por dios Me lo cambié De la puerta Sanifica Sanifica Dios Que paso Sanifica Esa va con el M4 Y Como se la hice Uy Dios Qué mal Ahí Uy Dios Cuánta gente Ahí Guau Me da para que lo vi Ay dios Ni a poca vida Dios Todos van con el M4 Dios Esto sí que ha Funcionado La M4 gratis Sobre todo porque esta arma Más usada de juego Tanto en multijugador Como en VR Ajá Un poco me pone la torreta En la cara Ahí Ay qué mal Ahí No No Bien Bien Ay dios No Qué susto Me dio Múmedo Qué pasó Es que pasó Había quedado Este tuerto Ahí Bueno Qué importada Ganamos ya Una vez más Bien Dios Me gusta que todos Estén Solo en M4 Ahora Es que literalmente Es muy fácil Conseguirla Y bueno gente Eso fue la M4 Legendaria gratis De esta temporada 2 Posiblemente la pruebe Una vez más Para Battle Royale Y también ojalá Quisiera que en el futuro Regalen más legendarias Como esta Pero creo que es mucho pedir Pero bueno Espero que les haya gustado El video Y sin nada más que decir Muchas gracias Por verme Y hasta la próxima